Oh, pero mira a la gente, están así alante. Estamos aquí saliendo al frente de mi edificio y mira cómo está al frente de mi edificio. Están los tigres encendidos, dámelo allá. Sabes tú, el verdadero camarazo, el tateo, la posta, tanto actitud, lo he bulto, yo pa' qué. Hoy es el día más caliente del verano. Hoy es el día más caliente del verano, los menores. La policía, la policía muriendo. Mira los muchachos están practicando, los muchachos están practicando. Espero que eso no sea parte del futuro. Oye, dime, ¿qué tú me vas a decir? Es que aquí juntando con un brujal de esta gente. Oye, menor. Ay, qué buque, como el showbiz.com. Oye, ¿qué es lo que usted está haciendo? Esto va para YouTube. Esto va para YouTube, dale. Oye. Mira algo, dale algo, dale. Aquí estamos, venga, venga. Menor, dime, ¿en qué es lo que está? ¿En qué es lo que están hoy? En el día más caliente del verano de Nueva York. Los policías siempre jodiendo. Pues ya no tenemos que ir para la piscina, ni para la playa, si tenemos el agua ahí mismo, en la pompa abierta. ¿Qué es lo que está diciendo la policía? Dije que no crucen el caño para aquel lado. Y nada, eso se para. ¿Qué es lo que? Estamos, estamos al frente del blog.